Hola, bueno, en este video voy a hablar sobre las diferencias que hay en el cerebro físico de una persona bilingüe y una persona monolingüe. Estoy condensando, estoy, ¿cómo decirlo en pocas palabras? Estoy resumiendo mucha información sobre este tema, que es muy grande. Lo importante es que la idea principal es decir que sí existen diferencias reales, físicas, del cerebro de una persona que habla solamente un solo idioma y una persona que habla muchos idiomas. Lo primero es entender que estos son experimentos hechos en universidades, institutos, centros médicos, a lo largo de todo el mundo y que no quiere decir que sean una ventaja. Yo al final del video voy a explicar también los mitos que hay y también los problemas que tiene una persona bilingüe. No todo es tan maravilloso como parece para una persona que habla uno, dos o tres o cuatro idiomas. Bueno, la primera situación que pasa con el cerebro de una persona bilingüe es que tiene una memoria operativa o memoria de trabajo mucho más ágil. Eso quiere decir que las neuronas que se conectan de forma normal en cualquier cerebro a cierto ritmo, a cierta velocidad y hacen ciertas conexiones en el cerebro de una persona que es bilingüe funcionan diferente y eso hace que el manejo de la memoria operativa... La memoria operativa, aclaro, la memoria operativa es la memoria corto plazo, es la memoria cuando alguien te dice, oye, por favor, anota mi número. Y la persona va diciendo el número y uno va anotando. Diez minutos después, cinco minutos después, tres segundos después, treinta segundos después, a uno se lo olvida. Es la memoria corto plazo, la memoria instantánea. Y se ha registrado que las personas que manejan un segundo, tercero o cuarto idioma tienen una memoria operativa, una memoria de trabajo, mucho mejor, mucho más ágil. El segundo punto, bueno, yo tengo anotado acá en mi libretita siempre estos temas. Los procesos de toma de perspectiva, como el nombre indica, es entender la perspectiva de la otra persona que te está hablando en otro idioma. Esto no quiere decir empatizar, no quiere decir que uno... Ah, yo empatizo contigo. No, tiene que ver con que independiente de lo que esté hablando la otra persona, se entiende, se entiende, la persona entiende y puede tomar, desarrollar una idea, un concepto en esa lengua. Y eso también lo han comprobado en los estudios, en los experimentos que han hecho. Lo tercero y mucho más importante es que se ha descubierto, y esto es ya un tema de neurociencia y de investigación, es mucho más amplio que las personas que hablan varios idiomas y que después desarrollan algún tipo de enfermedad neuroneuronal o psicomotora, como el Parkinson o el Alzheimer, se va a presentar en ti, ok, la vas a tener, pero no va a ser tan grave, no va a ser tan dura, tan difícil, porque el cerebro es como que está ejercitado. Este es un tema bastante amplio. Yo estoy resumiendo mucho y estoy hablando como persona neófita, yo no soy doctor, pero les pongo para que se entienda de que hay diferencias, y estas son tres diferencias muy importantes que tiene un cerebro bilingüe y un cerebro monolingüe. En el día a día, estas diferencias son prácticamente indetectables, para que no se diga que esto es, oh, yo hablo dos, tres idiomas y mi cerebro es diferente. No, esto es indetectable. Solamente son pruebas de laboratorio. Mitos sobre las personas que hablan varios idiomas. El primer mito, que una persona que habla varios idiomas es más inteligente, porque el cerebro funciona de forma diferente, eso es mentira. Una cosa es la memoria, cómo funciona la memoria y cómo funciona la inteligencia. La inteligencia es otro tema. Otro punto. Las personas que hablan más de un idioma entienden mejor lo que uno está hablando. Eso también es mentira. De hecho, se comprobó que las personas que hablan un segundo o tercer idioma tienen un repertorio, una gama de frases mucho más limitados. Otro punto, otro mito, es que uno para hablar bien en un idioma tiene que aprenderlo de pequeño. Eso es absolutamente falso. Que existe solamente una metodología de aprender el idioma. Eso también es falso. Bueno, esto es lo que yo quería decir sobre este tema. Es bastante amplio. Yo traté de resumir toda la información que he encontrado. Por supuesto, científicos españoles están muy interesados en este tema porque el idioma español es una cosa, es un ente viviente. Y se entiende que, como todos los idiomas y la lingüística, es una cosa que siempre va evolucionando. No es una cosa fija, no es una cosa rígida, el idioma como tal. Un doctor, John, te lo tengo anotado, Dona Doni, Duña Beita, neurocientífico español, lo explica. También Albert Costa en su libro de cerebro bilingüe. Lo recomiendo, recomiendo el libro si tú querés entender un poco más este tema más a fondo. Y eso es lo que quería decir sobre este tema. Me demoré bastante en hacer este video porque fue más la información y cómo tratar de compactar todo el próximo video. No sé lo que será, lo comentaré por ahí. Ya, chao. Se me olvidé de decir una cosa. Existen también los bilingües. Ya, las personas que hablan el lenguaje de señas y también hablan un segundo idioma o son monolingües pero hablan el lenguaje de señas. Son únicas personas también, en los experimentos que se han hecho, que también tienen un cambio en su cerebro. Y son las únicas también personas que se pueden comunicar al mismo tiempo con otra persona en dos idiomas diferentes. Ya, chao.